Si quieres una cuenta chetada de Pokémon GO, tienes un enlace en la descripción donde puedes comprarla. Y si te has cansado de jugar y lo que quieres es vender tu cuenta, pues también puedes hacerlo en este mismo enlace. ¡Dentro vídeo! ¿Qué pasa, Keybron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la evolución de Koffing. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene Koffing? Pues que, como ya sabéis muchos, hicimos el si a ciertas ganas de la semana pasada, pues diciendo que subiríamos este Koffing a tope. Y lo evolucionaríamos. Y el que acierte, pues ganaría la cuenta de Pokémon GO nivel 25. Entonces, tengo que anunciaros que esta serie la congelo, ¿vale? O sea, ahora mismo hago esta evolución, reparto, o sea, doy al ganador y le doy la cuenta a nivel 25. Y la congelo porque estoy negociando para conseguir más cuentas. Pronto, pronto volverá. De momento la paramos, momentáneamente. Y os tengo que comentar, bueno, ya veis, el Koffing este, voy a seguir dándole más así. Y así, de mientras voy hablando con vosotros, ¿vale? Caramelos hay y polos estelares sobrados. Entonces, mientras le voy dando más, os comento. Tenéis un sorteo activo de 150 dólares en Pokémon Egas. Entonces, está muy, pero que muy bien. ¿Qué tenéis que hacer? Bajaros la aplicación GetGif, poner mi código. Y entonces, hasta el 31 de diciembre, todos los que hayan puesto mi código en la aplicación GetGif y hayan obtenido puntos a través de ella, ¿vale? Ya sea, descargando aplicaciones como os dé la gana, ¿vale? Obtener puntos a través de la aplicación GetGif, ¿vale? 908. Y entonces, el 31 de diciembre se acaba, ¿vale? El día 1 de enero. Pero, ¿qué pasará? Pues que 3 personas de vosotros obtendrán 13.000 puntos en la aplicación y, pues, esos 13.000 puntos equivalen a 50 dólares, ¿vale? A gastar, bueno, lo que queráis. En Pokémonedas, en gemas, si sois de Clash Royale, o en lo que os dé la gana. Bastante fácil, ¿vale? Ahí lo dejo. Diréis, ¿qué? Pero a nosotros nos gustaba mucho esta serie. A mí también, chicos. Os juro que me gustaba mucho. Y más esta vez que me habéis puesto chistes, tío, en los comentarios. Y ya que leo comentarios, pues, me ha encantado. La seguiremos, os lo digo. Más para adelante, cuando consiga cuentas, la seguiremos. No puedo regalar cuentas si no las tengo, tío. O sea, de momento, nada de nada. Entonces, comentaros. Esta semana, seguro, va a haber en el canal sorteo de alguna cuenta. Ya os digo, estoy negociando. Vale, ya no podemos subirlo más. Ha quedado en 947. Este Coffin que ahora evolucionaremos a nuestro Weezing, o como se pronuncia. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Vale, entonces, este Coffin, ahora lo evolucionamos. Comentaros. Va a haber sorteo en el canal. Estaros atentos. Suscribiros. Y, bueno, fijad. Mirad los vídeos, ¿vale? Porque no diré sorteo de cuota. No, no. Yo daré un vídeo normal y corriente. Y en medio, pues, meteremos un sorteo de una cuenta nivel 30. Puede ser que sea esta cuenta. Que no está bastante. Está bastante bien. Ya veis que tiene cositas ahí, ¿eh? Tiene cositas buenas. Puede ser que sea esta cuenta. O, porque es la única que tengo ahora mismo. Pero, como ya os digo, estoy negociando. Ya veremos, ¿vale? Bueno, evolución de Coffin. Coffin. ¿De dónde viene? Coffin. ¿Vale? Coffin es toser en inglés. Y, bueno, su gerondio sería Coffin. Bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿no, Paco? Parecido a Coffin. Entonces, de ahí viene, ¿vale? De la palabra toser. Entonces, vamos a revolucionar. Vamos a ver la evolución de este pedazo de Pokémon. Que está en casi 1000. Y a ver qué Wything nos sale. Wything viene de la palabra metida con H intercalada. ¿Vale? Sería, bueno, dificultad respirar en inglés. Entonces, de ahí viene, ¿vale? Veis que está ahí como fastidiado nuestro Wything. Entonces, vale, no sabemos de cuánto es. No sabemos de cuánto es, tío. Ahora veremos a ver quién es el ganador. Nos ha tocado con bola sombra y placaje. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿vale? Ya sabéis que cuando hago las evoluciones una a una, os lo comento. Y ahora veremos de cuánto es. En la descripción tenéis también todas las evoluciones hechas hasta el momento en el canal. Una a una. En el término de la de Pikachu, la de Charizard. Todas, todas. Pim, pim, pim. Todas, todas. Pues yo os pongo los enlaces por si alguna os la habéis perdido y os apetece verla. Pues ahí lo podéis ver. Pues nada, chicos. Vamos a ver de cuánto es el Wything. 1.886, 1.886. Está muy, pero que muy bien. Muy chetado. Me gusta, me gusta mucho este, este Wything. Y nada, game, bueno, os lo voy a sacar para que se vea así un poquito bien. Vale, recordaros. Sorteo de Pokémonedas. Descargaros el GetGift, que os dejo el enlace allí en la descripción. Y, bueno, coger algún punto, ¿vale? Ponéis mi código y conseguís algún punto. Y entráis en el sorteo, bueno, 3 de vosotros se va a llevar 50 dólares en puntos para poder descargar en Pokémonedas o algo os de la gana. Y esta serie la congelamos momentáneamente. Tranquilos, chicos. Estoy negociando ahí bien y tranquilos. Y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, chicos. Voy a hacer una pausita del vídeo para ver quién es el ganador de la cuenta de la semana pasada. A ver quién es el que se acerca. 1.886. Perfecto. Y esta semana haremos algún que otro sorteo. Acordaros, ¿eh? Acordaros. Estaros bien atentos, chicos. Bueno, pues hago un corte aquí y ahora vuelvo. ¡Vamos! Bueno, KeyBrons, ya estamos aquí. Ya he mirado a ver quién ha acertado. Si alguien ha dado en el clavo y resulta que hay dos personas que han dado en el clavo. Os comento. El primero es WinterGamer, que dice 1.886 sale Within, espero ganar, like, saludos. Y pone la manita esta así. Perfecto. Y el segundo es Alejandro Quijada. Yo digo que sale de unos 1.886 de PC. Ojalá no falle el cálculo. XD, saludos. Pues no has fallado, Diego, no has fallado. Vale. Digamos que Winter es el primero, el 1. Y Alejandro Quijada es el segundo. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a pasar es a hacerlo en un sorteo mediante una página web. ¿Vale? Esperad que lo voy a dar a grabar a este, porque si no, tío, no vamos a ir bien. Vale. Entonces, acordaros, Alejandro es el 2, Winter el 1. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Venga, como podéis ver, estoy aquí en mi página web, le doy a número aleatorio, que me dé un número aleatorio. Venga, va, chico, espabila, tío, número aleatorio. Vale. Desde el número 1 hasta el número 2. Solo hay dos acertantes y que me dé un resultado. Vale, le voy a dar a tirar y ya, la suerte está lachada, será el ganador. Venga, va, vamos a darle. Yo le he dado, vale. El número 1, Winter. Winter, Winter es el ganador, tío. Winter Gamer, si no estoy equivocado, se llamaba. Es el ganador de la cuenta nivel 25. Muchas felicidades, Winter. Lo siento, Alejandro, te has quedado ahí a las puertas. Y bueno, no, 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 KeyBrons, pues nada. O sea, tenéis la evolución de Within. Bueno, Coffin a Within. Ya ha quedado ahí registrada en el canal, tío. Tenemos ganador, tenemos congelación de la serie. Chicos, os prometo que volverá a darme un tiempo, que acabe de negociarlo todo y podamos ahí volver a esta serie que me mola. Me mola porque no es un sorteo así puro y duro, sino que tenéis que acertar, tío. Tenéis que acertar y eso me gusta. Además, me he reído un montón con la cantidad de comentarios, con chistes que había, que os había pedido. Me encanta meterme chistes, tío, si sabéis alguno en este vídeo, ¿vale? Que me río muchísimo. Y nada, KeyBrons, acordaos, el sorteo de las pokémonedas, ¿vale? Tres personas conseguirán 50 dólares en pokémonedas. Descargaros GetGif y usar mi código y conseguir puntos. Y ya está, ya entráis en el sorteo. Y ya está, y el día uno, si queréis, volvéis a abrir la aplicación y a ver si sois los afortunados que os han tocado esos 13.000 puntazos que equivalen a 50 dólares. Pues hasta KeyBrons, recordad, también tenéis ahí abajo en la descripción. Básicamente, por si queréis consultar alguna, pues ahí las tenéis todas. Y yo creo que no me dejo nada a estaros atentos, suscribiros KeyBrons, suscribiros, hacerme caso. Tenemos próximamente sorteo de una cuenta o dos, ya veremos, de nivel 30, no de las niveles 25 que estaba haciendo hasta el momento, en el canal. Si todo va bien esta semana, meteremos un sorteito, ¿vale? Venga, va, este más el de las pokémonedas, tío, ya, ya es demasiado, ya es demasiado. Bueno, KeyBrons, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la serie y volverá pronto, como ya os he dicho. Like, comentar lo que os dé la gana, suscribiros a los que no estés suscrito y sobre todo, mucha suerte en vuestras capturas. KeyBronGamer, baila conmigo. ¡Suscríbete al canal!